Oí ¿Qué ocurre eso? Es muy padre porque es muy padre Que es muy padre, ¿Morriska ganador? Es muy padre Quise, ¿cómo están? Sí, lasdas de la ¿cómo? ¿Cómo pasó? ¿Qué nada más de tu rehabilitation? ¿Cuándo ya está? ¿Me trata de enfrentarme a tu줘? ¿No están en tu género? ¿defecías de vida? Estaba a tujuan ... Estaba a tujuan ... ¿No se echó picante? No aceptó ¿No? ¿Cómo se trata de la vida? No nos ayudamos a faisar. ¿No nos ayudamos? ¿He dirigido a clase para la clase? Cómo te puedo hacer. ¿Le Duchas? ¿Le Duchas a saber? ¿No? No, no. ¡No te lo traes! y 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